Saludos, qué bueno es estar con ustedes compartiendo tele informativo semanal, un programa que se transmite en vivo desde Santiago, la ciudad más bella y organizada de la República Dominicana. Una hora completita para que conversemos con relación a todo lo que ha ocurrido las últimas veinticuatro horas. Miren señores, nosotros queremos aprovechar este momento, esta oportunidad para hacerle un llamado a la sociedad dominicana. Lamentablemente la política, los políticos, los gobiernos, los presidentes nos han engañado, nos han defraudado, hemos perdido la fe en los políticos, han demostrado que cada cuatro años siempre nos utilizan como preservativos y luego nos dan la patada. pero los políticos quieren que nosotros no cansemos, que nosotros no olvidemos de la mala gestión que han hecho. Los políticos quieren y juegan a que no quedemos callados, a que cada cuatro años no vayamos a las urnas a ejercer el derecho al voto. Lamentablemente, los políticos que hemos tenido no son dignos de que nosotros votemos por ellos. Pero si nosotros no podemos seguirle el juego, no podemos callar, mucho menos de dejar de denunciar la corrupción, lo que están haciendo mal para que esto le llegue a las autoridades y puedan cambiar lo que están haciendo mal. No importa lo que estén haciendo, hay que seguirlo denunciando a través de las redes sociales. Y cuando llegue el momento, estaremos en las urnas dándole el voto del castigo cada cuatro años. Tenemos la oportunidad en la mano de cambiar a todos esos inservibles que llegan ahí en base a engaño y que no hacen nada cuando lo nombran en esas posiciones. Nosotros creíamos y estábamos seguros que este gobierno sería diferente por todo lo que se presentó y por la esperanza que la gente vio en el presidente Luis Abinader y en el PRM, cansado de ir de fracaso en fracaso durante 16 años que fueron de opresión, represión, ahogamiento económico para la clase media y los pobres. Vimos una luz a final del túnel con el PRM y Luis Abinader. Lamentablemente esa luz se apagó por mitad de camino. Lamentablemente los funcionarios del PRM han demostrado que son tan malos o más malos que los anteriores porque los anteriores sacaron las uñas en los últimos años pero esto en menos de ocho meses han sacado las garras y ya usted ve cómo han pateado a sus propios compañeros de partido, compañeros que tienen 16 años fuera del poder y hoy esos compañeritos siguen pasando trabajo, siguen pasando hambre, son maltratados, ni siquiera una simple llamada telefónica le contestan para decirle cómo va su situación para conseguir un trabajo. Imagínense ustedes cuando los PRMistas le hacen eso a sus propios hermanos de partido que no le harán al particular. Esa gente tiene que cambiar su comportamiento, esa gente tiene que cambiar su forma de ser. Yo no creo que esta gente dure cuatro años gobernando el destino de la República Dominicana por el sendero que lleva. Ustedes han visto que es la primera vez en la historia que en ocho meses se han detapado tanto escándalos de corrupción, de violación, de tráfico de influencia, de nepotismo y ante esto nadie dice ni siquiera esta boca es mía. Si se han conocido esos casos es porque los ciudadanos se hacen representar por las redes sociales y comienzan a denunciar estas situaciones porque aquí hay programas de televisión, aquí hay canales de televisión que son un mercado y este tipo de situaciones no lo va a denunciar porque se lucran, consiguen dinero y económicamente están bien porque el gobierno le pasa mucho dinero para que sirvan de bocinas y esto se quede tapado, pero gracias a Dios a las redes sociales, a un canal de televisión independiente como Luna TV, canal 53 y teleinformativo semanal y los programas que se hacen en este canal que no tienen compromiso con política ni con políticos ni con gobierno. El único compromiso que tiene este canal Luna TV es que usted se entere que le llegue la información tal y como ocurren los hechos. Nosotros no le tapamos ninguna vagabundería a nadie incluyendo al más alto funcionario porque tenemos responsabilidad social de informar y tenemos el compromiso de defenderlo a usted que está frente a su televisor viendo los programas que hacemos a través de Luna TV, pero lamentablemente aquí hay un montón que lo que anda buscando es llenarse los bolsillos de dinero y está viendo todo lo que está ocurriendo en este gobierno, como en cada esquina la gente se está quejando, no hay empleo, la canasta familiar está por las nubes, los centros hospitalarios están mal y a esto se le suma el deterioro del transporte. Aquí la gente se está cayendo a pedazos, las tiendas están cerradas, son muchos comercios que hoy están cerrados, han quebrado y ante esto el gobierno no ha buscado una salida para poder enfrentar la crisis que viven la mayoría de los dominicanos. Solamente un grupo de PRMistas, un anillito está bien y el gobierno cree que con ese anillito, con ese grupito es que va a volver a reelegirse de nuevo. El presidente tiene que considerar, tiene que saber que el PRM es un partidito de 500 mil votos y que lo demás votos que sacaron fueron prestados y ellos no han sabido sacarle provecho a esa gente que votó por el PRM porque estaba cansada de los gobiernos de el PLD. Lamentablemente, si esto no cambia, el gobierno a partir de este año va a ver a la sociedad dominicana en la plaza de la bandera como se hacía la protesta antes en contra del PLD, pero que en esta ocasión será en contra del PRM, en contra del gobierno y en contra de Luis Abinader. El presidente tiene buenas intenciones, pero lamentablemente tiene malos funcionarios que lo están haciendo quedar mal y eso se ve todos los días en su accional.